Hermanos, si hay quien Si, claro que estoy llorando ¿Por qué acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Aplaudir y que te vas, destrozando mi vida Que al irte me vaya corriendo a pedirte adiós que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo porque hoy te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me ligaras por un beso mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te repetirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A llorar a otra parte Sí, claro que estoy llorando Porque acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida A claudir y que te vas Destrozando mi vida Que al irte me vaya corriendo a pedirte adiós que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo porque hoy te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te repetirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A llorar otra parte A llorar otra parte Juan de Javier Hermanos de ahí ven ¡Suscríbete al canal!